Somos sonponeantemente bien. Atención Cibao a esta información, el director general de la Policía Nacional y el director regional Cibao Central reciben reconocimientos por parte del Ayuntamiento de la Romana. La sala capitular del Ayuntamiento Municipal reconoció este martes el director general de la Policía Nacional, mayor general ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte y al director regional Cibao Central, el general Pablo de Jesús Dupré, para muestra un botón. Esto es por la ardua labor que se ha realizado en el este del país, pero también luego de este acto del Ayuntamiento, fueron, ¿verdad?, a un barrio allá en la Romana y se dieron útiles escolares. La policía está demostrando que está aliada a la ciudadanía. La policía está demostrando que tiene un buen sentido humano. ¡A poder 98.7 cubriendo todo el Cibao!